Hola amigos, saludos a todos ustedes, pero mando un saludo muy especial a nuestros seguidores que continuamente nos siguen con expresiones que nos motivan y envían comentarios que aportan a cada uno de nuestros episodios A todos ustedes un sincero abrazo y que tengan un excelente día Ahora si es tu primera vez en nuestro canal, te invito a quedarte hasta el final del episodio y te suscribas Bienvenidos y gracias En torno a 1905 los grandes acorazados modernos ya tenían más de 15 años desde que aparecieron por primera vez A estos blindados que vimos hace dos especiales atrás en batallas navales, le han seguido varias clases nuevas de acorazados Estos barcos son el signo que simboliza la carrera armamentista de la paz armada de los imperios Al ser el arma más cara e impresionante visualmente, construida por el hombre, entre la era de la revolución industrial y el nuevo colonialismo imperial del siglo XIX Sin embargo Gran Bretaña, que lidera el poder naval en el mundo, toma un atajo para dejar más atrás a la Kaiser Liche, gracias a nuevas ideas Este visionario y creativo almirante es partidario de realizar una unidad acorazado que sea esencialmente distinta al diseño convencional que se viene mejorando desde hace tiempo Su diseño está basado en el conocimiento recabado de la reciente batalla de Tsushima En la que se confirma que los grandes navíos modernos cada vez más se están enfrentando a distancias más largas Otras nuevas tecnologías de comunicaciones y electrónica tangencialmente han influido en esto por supuesto también Pero Fischer ante lo registrado infiere que un acorazado que se encuentra a más de 6 millas de su adversario Pelea efectivamente solo con su armamento principal Así que en pocas palabras, si un acorazado tuviera no solo dos torretas como viene siendo, sino por ejemplo 5 Como el caso del acorazado Dreadnought que ahora se está fabricando, este nuevo acorazado ganaría Para ello esta nueva especie de buque de línea tendría que prescindir de una parte de su armamento secundario Y así tener más espacio para instalar este nuevo arsenal de torretas de gran calibre Asimismo habría que diagramar un nuevo diseño de distribución de las estructuras básicas del nuevo acorazado Por esto, en términos más técnicos, estos barcos serían también denominados como acorazados monocalibre Esta idea sería aplicada también sobre las unidades crucero, como vimos en los episodios 14, 15 y 16 sobre los cruceros de batalla Te invitamos a que te quedes a ver un repaso sobre las primeras unidades de esta especie que las potencias realizaron en este tiempo Empecemos El HMS Dreadnought en sí mismo, fue un avión experimental, que cubrió las expectativas deseadas Por ello fue el único de su clase, no tuvo barcos hermanos como se suele producir Este Dreadnought fue el sexto barco de la Royal Navy que fue bautizado de esta forma El término refiere a aquel que no le teme a nada La Royal Navy de todos modos que tenía el pie en el acelerador de la producción naval antes de terminarlo Saber que tendría éxito ya gestionaba la construcción de una siguiente clase de tres acorazados muy similares Esta clase en Gran Bretaña, sería la primera en llamarse a la vez con su propio nombre y a la vez definida según el análisis naval Como The Special Dreadnought Este acorazado no pelearía en la gran batalla de Jutlandia que acabamos de repasar en nuestra sección batallas Pero sí sería autor del primer hundimiento de un sumergible al embestirlo en 1915 cuando éste, otro emergía La configuración del Dreadnought era en forma de diamante Con una torreta delantera única sobre una cubierta superior, delante del puente de mando Y en un nivel inferior irían las demás Dos torretas hacia las bandas y otras dos para un ataque hacia la retaguardia, una detrás de otra Al acabar la gran guerra fue dado de baja, para tres años después empezar a ser desmantelado Estos dos navíos norteamericanos realmente no llegaron a enfrentar una situación de combate concreta y desencadenada Participaron inicialmente en muchas situaciones políticas, de rutina y conmemorativas Sí, estuvieron presentes en tiempos de las revoluciones mexicanas de la época Las circunstancias, en este tiempo, eran estables para los norteamericanos Los tiempos son cómodos y los periodos de pruebas de mar fueron extensos y sin prisa Además que estos Dreadnoughts eran naves especialmente novedosas en la marina americana Estos Dreadnoughts llevaban dos torretas hacia proa y dos hacia popa Esta distribución de una torreta más elevada detrás de la delantera auguraba las configuraciones futuras definitivas de los barcos de guerra Sobre todo unidades crucero y acorazados Con las cuales se volvería a reducir las torretas de disparo principales a cuatro e incluso tres Pero justo este no es el caso de la respuesta Dreadnought alemana al nuevo fenómeno monocalibre mundial La configuración de hexágonos sobre una sola cubierta Así Alemania presentará en escena una serie de cuatro acorazados de la clase Nasu Son recios y compactos, con un blindaje superior a la mayoría, aunque pequeños en longitud Además tienen una gran cantidad de torretas principales Pero serían los únicos Dreadnoughts que tendrían un calibre inferior a los 305 milímetros que todos los Dreadnoughts portan Heredan el calibre de su última entrega de acorazados pre-Dreadnought Los Deutschland de 280 milímetros Los Nasu, asimismo serían en esta lista los acorazados, más lentos, junto con los Teguethof de Austria A partir de 1907, tres acorazados ya inician obras, para que ya los cuatro estuvieran listos en 1910 Los cuatro combatieron en la Gran Batalla de Yutlandia, siendo el Nasu el que quedaría especialmente dañado Pero de todos modos pudo retornar a su base La disposición hexagonal de alguna manera se desprende de la ya utilizada figura de varios navíos Como por ejemplo, los cruceros acorazados, que tenían torretas principales hacia adelante y detrás Y llevan sus cuatro barbetas montadas en los extremos de la batería central Evolucionando la idea, hacia directamente ya, subir a la cubierta estas barbetas Pero modo de torreta, para dotarla ya de un calibre máximo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!